Siento que este amor me viene grande Cuando pienso en tu mirada me pierdo Hay veces que sobran las palabras Y hasta dice mucho más una simple mirada Dicen que yo, dicen que yo no tengo corazón Y la verdad es que tú me lo robaste Desde el día en que te hice esta canción Siéntelo, siente mi calor Siente que es mi cuerpo el que te está llamando Muero por verte, tenerte cerca Y es que yo por ti paso mis noches en verdad Aprovechalo que no durará Que la noche joven pero acabará Tú no te vayas cuando amanejas Quédate a mi vera solo un poco más Mínteme que esta nuestra noche nunca acabará Por más que pase el tiempo no me olvidarás Que no me olvidarás Quiero pintar palabras en el viento Para demostrar lo mucho que te quiero Porque sin ti cada segundo quema Y es que este amor es el que me corre por las venas Siéntelo, siente mi calor Siente que es mi cuerpo el que te está llamando Muero por verte, tenerte cerca Y es que yo por ti paso mis noches en verdad Aprovechalo que no durará Que la noche joven pero acabará Tú no te vayas cuando amanejas Quédate a mi vera solo un poco más Esta canción escrita en un papel Refleja la ilusión que me diste una vez Tú no te vayas, por Dios No me la quites Siéntelo, siente mi calor Siente que es mi cuerpo el que te está llamando Muero por verte, tenerte cerca Y es que yo por ti paso mis noches en verdad Aprovechalo que no durará Que la noche joven pero acabará Tú no te vayas cuando amanejas Quédate a mi vera solo un poco más Siéntelo, siente mi calor Siente que es mi cuerpo el que te está llamando Muero por verte, tenerte cerca Y es que yo por ti paso mis noches en verdad Aprovechalo que no durará Que la noche joven pero acabará Tú no te vayas cuando amanejas Quédate a mi vera solo un poco más Y quédate Y quédate Y quédate Y quédate Y que tú no te vayas cuando amanejas en verdad Quédate a mi vera solo un poco más Yo no te vayas cuando amanejas en verdad Que no te vayas cuando amanejas en verdad Gracias.